De Chico Boutique en Colinas Mall, ahora es grande, super grande, para que puedas comprar de manera más placentera. Nuevas marcas, mejor servicio, mejores precios. De Chico Boutique, agrandamos el departamento de perfumería, incluimos ropa para damas, ampliamos el área de calzados. De Chico Boutique, en relojería somos los mejores, ahora todo es grande. Jeans, camisas, chaquetas, calzados, correas, tenis, perfumes de Chico Boutique, la grandota en Colinas Mall. En Plaza Internacional y en la calle Santiago Rodríguez 42, Santiago. Información 8092473892 y en redes sociales arroba de Chico Boutique. Elige verte elegante.